Música 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 Hey guys, welcome to Jehera Maravilla Here on YouTube Where we talk about Celebrities, Hollywood And much much more Y hoy vamos a hablar De la princesa Carol G La reina Y como ella Ha alcanzado Un impacto tan lindo Y positivo en este momento En Bogotá Que yo antes de grabar Este video, tuve que Componerme, porque estaba Llorando, porque Wow, como hay gente Tan bella, con el talento Que ella tiene, como ella lo comparte Con los mas Necesitados Que no hay que comparar Es algo que yo Que ha quedado sin palabras De la cosa tan maravillosa Que hizo Carol G en Bogotá Que Dios me la bendiga Y me le de muchas bendiciones Porque cuando uno tiene un talento Tan lindo, y lo comparte Con personas Que no tienen fortuna Y que no tienen dinero Que no tienen nada Para ofrecerte Y tu todavía Vas Y no solamente Le ofreces Música Le regalas Y le das apoyo Especialmente A los niños Y en otra situación A las mujeres Que estaban presas Eso me tocó tanto El corazón Que yo lloré Porque Como es Que una persona Puede ser tan bella Pasando un momento Tan Difícil Como ella Lo esta pasando Y que ella Pueda ser Tan linda Es algo Que me ha tocado Tanto el corazón Y le voy a decir por Música Música Ustedes saben que este canal Es básicamente Para alegría Para entretenimiento Para chismecito Y... Todo por... Todo lo que me quieras salir de la boca Yo lo hablo aquí Nos reímos Y hablamos cosas que son reales Pero esto a mi Me ha tocado en el arma Como están las cosas En el mundo Y que Karol G Tome su tiempecito De su vida Y de su schedule Para ir a ver A los niños Inferno Y a cantar con ellos Y a compartir Con las niñitas De la escuela Es algo tan lindo Pero lo que mas Me tocó a mi En el corazón También fue Porque ella fue a ver A las mujeres Que estaban presas Es algo Que me ha impactado Porque uno En el mundo Se olvida De la poca De la poca gente Que tiene corazones lindos Y siempre pensando Que lo lindo es Tener cosas caras Y ser cantante Y brillar Pero no Lo lindo es Cuando tu eres una persona real Y que tienes un corazón bonito Y que ayudas a otras personas Y es algo que yo Wow Karol G A mi Me ha ganado El corazón Completico 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 Para mi no es paso Yo para otra persona Siempre ha sido Selena Para mi Y ella es Como si fuera mi baby Selena Porque Wow Karol G Wow Eres tan hermosa Eres tan fuerte Y lo que ella hizo Con esas niñas Y lo que ella hizo Con esos niñitos En el hospital Y cantó con ellos Y compartió con ellos Y después tuvo El corazón tan lindo Para ir a una prisión A cantarles A las mujeres Y compartir con ellas Ella es lo máximo La heredita people Se debe de olvidar De los 50 people Bellos En el mundo entero Y poner a una sola estrella Que es tu Karol G Tu eres La persona En ese momento Que ha traido alegría Al mundo Y a los pobres Y a todo el mundo entero Te agradecemos Karol Te queremos Te apoyamos Y yo estoy Mira con las lágrimas cayendo Porque cuando yo vi Este video Que le voy a enseñar ahora Yo me impacte tanto Que me puse a llorar Como una niña Así que veanlo Y disfrutenlo Y después Yo vengo con mis comentarios ¿Ok? 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 Pues es muy feliz Me encanta verla Me encanta verla Me encanta verla compartir con ustedes Amiga 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 including those women and those children that were in the hospital the women that were in in um jail and also the little girls that were praying in catholic school it was just so amazing to see you do that and i just feel so proud of you carol because you are a true star and outside what makes you feel good for being part of the human being because one has to be humble one has to have a clean heart in this game of life because this game of life is not easy and i'm going to tell you carol to me it was my heart with everything that she has done and it's el tan fuerte con todo lo que está pasando ella en su vida personal y triunfar como ella lo está haciendo wow carol g tú eres algo de otro mundo okay te queremos mucho y lo quiero muchos ustedes thank you guys for tuning in with your girl you guys are here on jahara maravilla tv don't forget to hit that bottom button and subscribe to your girl jahara maravilla no se olviden suscribirse aquí con jahara maravilla adonde hablamos de hollywood news y cosas muchas más bonitas como tú carol g que eres un ángel de dios y te aplaudemos y te celebramos porque tú eres un ángel internacional mundial y te deseo todas las cosas lindas que te tú te mereces en el mundo entero porque tú eres una persona tan bella y me tocaste y no ha tocado el corazón a nosotras las mujeres especialmente porque eres tan fuerte fuerte no tiene que decir que tienes que pelearte con alguien o a rebajarte y discutir con tus enemigos fuerte es lo que está haciendo carol g a dar la cara y a poner su su cabeza para adelante y de frente ok entre los problemas pero sí también tener un corazón de oro como lo tienes tú carol g eres única eres tan bella y que dios te me bendiga y te me guarde y te me jahara maravilla lo amas a todo i love you guys peace and love jahara maravilla lo amas a todo i love you guys jahara maravilla lo amas a todo i love you guys jahara maravilla lo amas a todo i love you guys jahara maravilla lo amas a todo i love you guys jahara maravilla lo amas a todo i love you guys jahara maravilla lo amas a todo i love you guys jahara maravilla lo amas a todo i love you guys jahara maravilla lo amas a todo i love you guys jahara maravilla lo amas a todo i love you guys jahara maravilla lo amas a todo i love you guys